Que te está escuchando en estos momentos. ¡Un minuto! Bueno, le voy a dar un consejo a todos los jóvenes que me están escuchando ahora y a cada individuo que cuando quieren saber lo que Dios quiere que haga por él y por su propósito es encontrar realmente cuál es el propósito de Dios y ahí mismo encontrarás cuál es tu propósito en este mundo, que es manifestar su amor y manifestar ese propósito. Y con eso los dejo. Así es. Bendiciones Leslie hacia adelante y siempre representando a nuestro Señor donde quiera que Dios te lleve. Muchas veces Dios nos usa de manera diferente, pero lo importante es que en tu corazón esté grabado el nombre de Jesús. Así que hacia adelante. Gracias Annie. Muchas bendiciones y hasta el día lunes.